¿Qué es la jornada de AstraZeneca? Para ellos y para nosotros también, así que bueno, ya están más cómodos y más contentos por cómo estamos llevando todo lo que es el polideportivo. Sí, sí, continuamos. Nosotros no paramos ni un día, así que vamos a continuar vacunando. Como dije anteriormente, agosto es el mes de las segundas dosis, pero también tenemos una linda cantidad de primeras dosis de Sputnik, así que también estaremos haciendo primeras dosis también. Están llegando, primeras dosis están llegando y si no, bueno, si tienen el turno perdido, nosotros estamos vacunando de todas maneras. Y segunda dosis va a estar llegando durante todo el mes, o sea, lo que queda del mes y ya septiembre también.